Soy Leo Messi y este es mi video, espero que les guste Leo Messi es uno de esos futbolistas que todo aficionado añora ver en vivo alguna vez en su vida Muchos seguidores cruzaron el planeta para verlo en Barcelona, Argentina y ahora en París para presenciar un partido, un espectáculo único en el mundo Sin embargo, hay otros que despiertan con mucha suerte y les basta coincidir con el astro argentino en un semáforo Algo que pasaría una vez en un millón, pero que sucedió y le hizo el día a un aficionado argentino A través de redes sociales circula un video donde un seguidor al fútbol se detiene en un semáforo, voltea a un lado y descubre que Messi está detenido en el coche de un costado Sorprendido por tener a su ídolo a unos metros, lo comienza a grabar Para mí tú eres el número uno y ni siquiera existe el número uno Un saludo, te amo con mi alma, soy los mejores de la vida, gracias por ser argentino El video ya cuenta con casi un millón de reproducciones en la plataforma de Tito y miles de comentarios Dios